Telenor te invita a sintonizar la cobertura especial de las elecciones municipales 2024. Este domingo 18 sigue cada incidencia de esta contienda en la provincia de Duarte. Desde las 7.30 de la mañana por Telenor, canal 10 y 310 HD. Disfruta de entrevistas exclusivas, análisis de propuestas y total acceso a los centros de votación. Tu voto, tu voz, no te lo pierdas. Telenor.